Andes Bueno, buenas tardes, estamos acá en el Andes Urban Session El evento de cierre de temporada de la marca Andes Estamos haciendo una demo de Wakeboard Acompañada de bandos en vivo, DJs en vivo Y van a estar unos grafiteros pintando en vivo también, así que muy buena onda Vino Fede Brulán, Dan Nott, Roby Rendo, los hermanos de Palma Los mejores riders de Argentina acá para mostrarnos lo que es el mejor freestyle de Wakeboard Así que nada, creo que va a salir espectacular, van a poder ver un show único Saludos a los amigos de Fusión TV Gracias por venir Fusión TV 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 delantera Bukty ¡Gracias! 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 ¿Cómo venimos acá? ¡De fiesta! ¡Mirá el fondo que tengo! Mejores condiciones imposibles. La verdad que en Mendoza se pasó la gente muy bien. Es el atardecer que tenemos. Así que bueno, que se repita todos los años. ¿Qué pasa? ¿Está atado? Está atado. Ah, bueno, mojalo. Mojalo, laburá. ¡Dale! Mucha maña ahí, ¿no? Sí, el mojado, que derecho. Hay que entrarle como sea. ¡Gracias! 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 Los socios de Fusión, bibliotecos. Noromandel Oma구 ¿icle? Hola chicos de Fusión. Acá estamos en Mendoza. ẳ loop. Un día increíble. El lugar está muy, muy bueno mucha gente. Mendoza es uno de los lugares preferidos para nosotros Por Reynóoz, que es un lugar increíble. He conocido muchas partes del mundo pero como Reynóoz es difícil encontrar. Y bueno la ciudad de mente Mendoza sí es mi segunda vez. Hace 6 añosTš venimos para el Evento de Andes también. Así que bueno, esperando venir más seguido y extrañando un poco de reyuno porque hace tiempo que no podemos pasar a visitar. Hey, what's up, my name is Dan Noss, we're here at the Andys Urban Sessions and just finished my ride, came back, I had a good ride, you know, it's like my 720, so I was pretty happy. We've been doing demos all day, so it's been great fun and now it's time to enjoy the music and have some beer. Catch you next time Fusion TV. Hey. ¿Qué tal amigos de Fusion TV? Tremendo, una tarde increíble acá en Mendoza. Qué ciudad, qué gente, espectacular, nos vinimos de Buenos Aires en kilómetros para mostrarles un poquito el wakeboarding. Acá que está lleno de riders, gente de las tablas, queremos mostrar cómo es este quilombo de wakeboard, tan lindo para que practiquen, el verano es largo. Esto es Mendoza, esto es Andys Urban Sessions para todos ustedes, para que disfruten de los años. ¿Qué tal amigos de Fusion TV? Tremendo, una tarde increíble acá en Mendoza.